bienvenidos a la fiebra amarilla tu canal de lakers en español esto es imposible fuera cómo va esa temperatura infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura y tampoco de verdad no me lo creo la queremos bienvenidos a tu canal de lakers en español bienvenidos a tu canal de nba en español al habla adrián rodríguez en nada está conmigo pizzo ruasio este es un vídeo muy importante si sois de los ángeles lakers y aunque no lo seáis da igual os interesa lo que pase en el equipo de oro y púrpura este es un vídeo muy importante vamos a hablar de una situación un problemón que tienen los ángeles lakers con respecto a sus jugadores de rol vamos a hablar de una posible salida vía traspaso de al escaruso el fraile y de talento natural talent horton taker sí como así como te lo estoy diciendo es como te lo estoy diciendo no es broma y de un posible fichaje de una tercera estrella aún así los lakers pues no les salen las cuentas y te lo vamos a contar en este vídeo una vez dicho todo esto yo te tengo que pedir que te suscribas a la mayor comunidad de los ángeles lakers en español del mundo como pues por ahí abajo botón suscribirse botón suscribirse está deseando pincha ya que ya lo tienes y un buen ley que nos viene muy bien para seguir creciendo como crecemos cada día en redes sociales gracias a todos vosotros a roba la fiebre lakers twitter instagram facebook y por supuesto el portal morado ahí en tweets los directos como el de ayer ahí venga pues dejamos un enlace fijado en un comentario así que por ahí también nos podéis seguir dicho todo esto oye yo me voy a ir con pichu pero antes tengo que decir lo que pasó anoche y lo que pasó anoche es que tuvimos muchas bajas kyle kuzma no jugó protocolo para margasol que tampoco jugó ya sabemos que anthony davis está lesionado y tampoco juega y evidentemente contra uno de los mejores equipos en la conferencia este o este perdón esta temporada que es phoenix sanz pues perdimos en casa contra phoenix sanz lebron james andaba cabreado y lebron james decía y ponía la excusa entre comillas de que dentro de sus seis mejores jugadores dentro del equipo bueno pues no estaban tres no antonio evis margasol y kyle kuzma también echaba flores no por ahí a kyle kuzma y amarga gasol pero más allá de la derrota el problema viene el programa cuando todo el mundo habla de talent horton taker y al escaruso traspasados pichu ilumínanos los ángeles los ángeles leques pierden pero los ángeles leques pierden mucho más señores porque ojo directamente la baja ya sé que mucha gente lo critica pero la baja de margasol por el protocolo además también la baja del propio calcuma y por supuesto la baja más que famosa y archiconocida del propio anzoni devis por esa lesión claro los ángeles leques les faltan jugadores importantes empiezan a multiplicarse las derrotas hay algunas victorias pero sobre todo hay muchísimas derrotas eso es lo que tiene en la cabeza por ejemplo la propietaria jim y vas esto es lo mismo que justamente ayer en el directo de ayer ya os decíamos cuidado vamos a volver a escuchar lo que decía ramona sherbur en boca de jim y vas la propietaria si los lakers no quieren esperar y ver quién está disponible en el mercado de adquisiciones de jugadores cortados entonces deben de ser creativos quizás tienen un par de jugadores jóvenes que le gustan a todo el mundo talent horton taker y al escaruso sé que los fanáticos de los lakers asustarán siquiera si digo sus nombres sé que les aman pero ellos son la clave lo recordamos en el directo de ayer las palabras tremendísimas de ramona sherbur diciendo muy claramente cuidado cuidado que los ángeles leques quieren jugadores quieren fichar jugadores pero cuidado también cuidado también porque podemos mirar no solamente a los jugadores cortados no solamente a los agentes libres también los ángeles leques están mirando y buscando muy claramente jugadores vía traspaso y las claves son talent horton taker y al escaruso y esto no es la filtración de una periodista normal esto es la filtración de la periodista cabecera de la propietaria de jim y vas miedito ya estamos todos con el miedito por favor que no me toquen al escaruso por favor que no me toquen a ti bueno pues parece que tiene pinta de que tarde o temprano los dos pueden salir de los ángeles lakers en este vídeo te lo estamos contando todo pero es que en heavy.com ya nos están empezando a contar mediante las filtraciones de sus general managers y ejecutivos de la liga lo siguiente obviamente les gustan ambos tipos talent horton taker y al escaruso pero si estás sopesando las cosas como están ahora y quieres traer un gran nombre quieres a alguien importante que esté cerca de ser una tercera estrella para los lakers la única forma de darle al otro equipo los activos para hacer eso es con orton taker y en menor medida con álex caruso son jugadores imprescindibles en un trato quiero decir la pregunta que tienes que hacerte es esos muchachos te están acercando a otro título de la nba o traer a un jugador estrella con más experiencia te acercará más eso es lo que tienes que pensar te gusta orton taker te gusta caruso eso es genial pero cómo van a ayudarlo a mantenerse al día con brooklyn nets o contra los ángeles clippers son buenos jugadores de rol pero los lakers tienen suficientes jugadores de rol no son difíciles de encontrar cómo vas a hacerle frente a estas otras amenazas más grandes si realmente quieres ganar otro título a mí me ha explotado de verdad que me ha explotado absolutamente todo y más cuando los lo he leído es increíble frases como el general este es un general manager anónimo de la nba frases como hay que traer un gran nombre no si quieres traer un gran nombre si quieres traer a alguien importante que esté cerca de ser una tercera estrella para los ángeles lakers aquí quien entra puede entrar andré dramón puede entrar no sé bradley bill puede entrar zas la bien pueden entrar muchos jugadores que podrían ser esa tercera estrella un gran traspaso para los ángeles lakers la única forma según este general manager es ofreciendo a talent horton taker ojo pildorita está diciendo que es mejor que caruso en cuanto a ese posible traspaso porque dice y en menor medida a álex caruso estos son los jugadores imprescindibles en un posible traspaso o sea que los lakers tienen que ofrecer a estos dos jugadores en un hipotético traspaso por una hipotética entre comillas tercera estrella y que tienen muchos jugadores de rol y que lo que tienen que hacer es igualarse con ese pick three con brooklyn nets o con los ángeles clippers etcétera pero es que no se queda aquí el asunto porque en heavy.com le preguntan a un ejecutivo también anónimo de la liga y pichu que dice ya ahora pasamos evidentemente del general manager que nos ha comentado el propio adrián a un ejecutivo de la liga fijaros lo que dice el ejecutivo de la liga porque más que decir más que hablar amenaza a los ángeles lakers eventualmente todos estos tipos volverán a descansar a casa antes del all-star no puedes quedarte con todos estos no sé sobre intercambiar a talent horton taker o al escaruso pero sé que es posible que los pierdan de todos modos no sé cuánta actualización podrían hacer a esta plantilla pero tienes que ser realista habrá una gran factura de impuestos de lujo con todos estos tipos y es posible que desaparezcan pronto de todos modos lo del ejecutivo es tremendo como amenaza a los ángeles lakers como amenaza a la plantilla de los ángeles lakers como amenaza incluso vamos a sus colegas no a sus colegas que son los propios ejecutivos de los ángeles lakers como no salgas de talent como no salgas de caruso como no salgas de otros jugadores te va a tocar pagar te va a tocar pagar pero sobre todo lo más importante debes actualizar la plantilla tienes que mejorar la plantilla tienes que salir de los jugadores de rol y tienes sobre todo que traer otra estrella porque solamente actualizando con una estrella esta plantilla vas poder enfrentarte de igual a igual a las otras grandes franquicias por ejemplo los ángeles clíper los vecinos y cuidado brooklynets yo yo estoy que no entiendo absolutamente nada me parece imposible porque nos están diciendo pichu que si traspasen a tal en jorton taker si traspasen al escaruso dos jugadores clave en un posible traspaso pero claro nos está diciendo para una tercera estrella vamos a ver vamos a ver vamos a centrarnos venga vamos a poner nombres que pueden estar en el mercado venga lo hemos dicho antes no los de siempre bradley bill no sé andre dramón que estábamos hablando de él ayer yo que sé hasta por cingis que hay rumores o caran zoni towns es que de verdad es imposible cualquier intento de fichaje por parte de los ángeles lakers con estos dos jugadores en ese posible traspaso habría que meter a kcp habría que meter a kuzma habría que meter a más jugadores es imposible sólo hacer un traspaso por estos dos jugadores por una tercera estrella de la nba ahora qué jugadores podrían llegar a cambio pichu pues cosas mucho más más sencillas no pues jugadores como que ya hemos hablado no de white side no oye algún jugador por ahí más más de rango mucho más bajo de pero es que claro te interesa traspasar a caruso y a tal en jorton taker que es el futuro de los ángeles lakers por estos jugadores pues yo creo que no ahora una cosa muy interesante pichu es que claro nos está diciendo que tal en jorton taker tiene más valor el general manager este anónimo que al escaruso si al escaruso está pidiendo 10 millones para la próxima temporada que es lo que está pidiendo 10 millones para la próxima temporada en cuanto está tal en jorton taker y ahora bien ahora viene el tema no y el problema es si lo decíamos ayer en el directo no entran todos es imposible que la temporada que viene montrés harrell denis hereder que se viene vídeo próximos vídeos atentos a ese tema con el con el tema de las extensiones de contrato de estos dos jugadores y el futuro de ellos en los lakers a escaruso que jcp kyle kuzma todos estos tal en jorton taker no entran todos de cara a la próxima temporada y claro parece que hay que tomar una decisión parece que los lakers han tomado la decisión y es sacar al mercado a estos dos a tal en jorton taker y al escaruso pichurruas yo de verdad no sé no sé ni qué pensar claro los general managers y los ejecutivos ahora mismo están alucinando están flipando están diciendo oye vale una plantilla absolutamente tremenda una plantilla muy muy amplia aún así aún teniendo la plantilla tan tan amplia estáis perdiendo partidos oye no sería mejor sacar estos jugadores de rol y traer jugadores de verdad importantes a los ángeles leques que pudieran acompañar a lebron james a anthony davis y al resto de chicos que los ángeles leques quieran mantener justamente en esta rotación también hay que recordar hay que recordar oye cómo son las rotaciones empleados 89 jugadores por lo tanto tener 15 tipos de calidad no vale para absolutamente nada esto es lo que están diciendo los general managers los ejecutivos y sobre todo tienen jugadores de rol importantes tienen jugadores de rol que le interesan al resto de las franquicias sáquenlos y traigan por favor un jugador que sea bueno de verdad y no se queda aquí el asunto pichu porque tú cuando has visto es porque además me lo has pasado tú a gente fuera de cámaras me lo has pasado ya has dicho esto no es normal a ver cuando vosotros habéis visto que en una crónica en un medio de comunicación muy ha llegado a los ángeles lakers bueno básicamente el mejor medio de comunicación o el más serio en la ciudad de los ángeles cuando se ha visto que en una crónica de un partido como es el de phoenix sas los ángeles lakers de anoche se hable de rumores de fichajes picho bueno la crónica es absolutamente tremenda en los ángeles times el cronista de los partidos de los ángeles times acaba hablando de fichajes y acaba reconociendo que todas estas noticias que una vez otra vez otra vez otro vídeo y venga y dale y venga y dale y estaba aquí la fibra amarilla hablando de todo esto oye pues confirmado oye lo confirman los ángeles times lo que estábamos contando era verdad la posición de center de los ángeles lakers ha sido un tema de conversación muy recurrido en los círculos de la nba los cazatalentos y ejecutivos rivales creen que los lakers buscan mejorar esa zona de ataque obviamente andre drummond de cleveland estaría en lo alto de su lista de deseos si lo compraran los ejecutivos rivales han preguntado si los lakers podrían intentar agregar a hassan weissart de sacramento o incluso reunirse con jabal maguis y el ex laker es comprado y se convierte en agente libre la fiebre amarilla ha dicho muchas veces hassan weissart puede salir cortado interesa los ángeles lakers también lo de andre drummond unas veces decíamos locura otra vez decíamos tiene que salir cortado incluso en el directo de ayer dijimos los ángeles lakers han informado señores se han informado y le han dicho muy claramente a cleveland cabales que o lo cortan o no hay tutía por justamente eso es lo que este cronista de los ángeles times ha dicho justamente que todas esas informaciones que todas esas discusiones eran verdad y sobre todo lo de jabal magui apuntemos jabal magui porque a lo mejor se viene claro la única manera de que pudiera llegar magui es cortado y vamos a ver si al final corta cara al final tienen muchas tienen muchas tijeras no en cleveland cabrio van a tener que cortar a mucha gente no para que llegue a los ángeles lakers difícil no pero aquí tenemos una lista entera de nombres y al final todo se basa pichu en que pues talent horton tucker tiene una situación muy complicada que hemos explicado en varios vídeos los vamos a poner por aquí arriba y si no buscadlos talent horton tucker tiene una situación complicada porque esa gente libre restringido y podrían ofrecerle contratos pues de estrella de la nba algún equipo que se le pire la pinza y diga venga yo confío en talent horton tucker y su futuro ahí los lakers pueden igualar pero cuidado porque si estamos hablando de que talent horton tucker tiene más valor que al escaruso y talent horton y caruso va a pedir 10 claro si va sumando millones pichu los lakers no se pueden meter en un impuesto de lujo de 200 millones y eso lo vamos a explicar en próximos vídeos porque brian wilhors ha salido a la palestra brian wilhors ha salido a hablar y tenemos que hablar muy seriamente de esta situación salarial de los ángeles lakers de en quién van a confiar la decisión que van a tomar qué pasa con montrés harrell y su contrato ojito que nos está haciendo un favor qué pasa con tenis hereder y su extensión de contrato qué pasa con el resto de jugadores y al final claro parece ser pichu como decíamos ayer en el directo que la decisión está tomada si bien caruso el año pasado ya salía al mercado al final se quedó y acabó siendo titular en el último partido de las finales de la nba pero salió en el mercado con un posible traspaso por derrick rose y lo vivimos en directo aquí en la fiebre amarilla esos rumores por parte de woonarovski ya salió el año pasado al lado de kuzma parece que este año kuzma no se toca parece que se toca tal en horton taker y el mismo ales caruso por lo tanto nos guste más nos guste menos a mí lo de vender a caruso bueno pues le quiero mucho pero bueno puede ser una situación que pueda ser favorable para los lakers lo de tal en horton taker no me gusta tanto pichurruas pero parece que frank que perdón parece que frank bobel no parece que roc pelinca ha tomado la decisión y los va a sacar al mercado a ver qué consigue claro insisto insisto lo primero que decía justamente en este vídeo que es lo mismo que dije señores en el último directo en el último directo vine aquí conté las palabras de ramona shelburne ramona shelburne cuidado e intimísima amiga no de la propietaria de jim y vas y al final esto ya no es cuestión de rompelinca esto ya es cuestión de jim y vas y está muy bien traído lo de jim y vas cuidado al escaruso tiene que renovar tal en horton taker tiene que renovar y cuidado porque la que gasta el dinero y la que pagar las sanciones no rompe linca es la propietaria jim y vas y sobre todo toda la familia vas que claro cuando le aparece jim y vas por casa en el salón de casa le cuenta a todos sus hermanos que van a tener que pagar entre todos más de doscientos y pico millones a esta plantilla claro los hermanos de jim y le dicen hombre jim y vete rebajando vete sacando de esta plantilla a algunos jugadores como por ejemplo talent horton taker y al escaruso eso está muy claro eso está muy claro que la que la que manda es la que decide y la que decide se llama jim y vas pues venga vámonos directamente con ello ojo abajo en comentarios al escaruso talent horton taker qué opináis o sea petar esto a comentarios tenéis que petar con vuestra opinión a comentarios de esta situación que os hemos traído y que vamos a seguir trayendo repito con la situación cuidado de montrés harrell y de denis esroder en próximos vídeos pero bueno nosotros nos vamos vamos a pichu quieres hablar con jim y yo te dejo hablar con jim y nos vamos con esa sección tan maravillosa siempre en tributo y en honor al más grande a la bamba negra a kobe bryan nos vamos con mamba out propietaria dame fuerzas dame fuerzas jim y vas eso sí oye jim y oye jim y hola jim y no soy ramona soy pichurrúas bueno el de siempre de todos los días a una hora hablas con ramona poquitos minutos después al final hablas con el gran pichurrúas que básicamente soy yo que estamos haciendo que estamos haciendo y me te iba a llamar ramona que estamos haciendo por favor ramona vete para aquí no lo escuches no vaya a ser que lo filtres en la televisión haz lo que quieras pero hazlo con cabeza que los malos consejeros también existen vamos a ver qué hacemos con talent y con caruso pero con cabeza con cabeza y si hay que gastar unos poquitos de dinero si tú tienes de sobra jim y tú tienes de sobra por favor lloramos juntos nos reímos juntos lo celebramos juntos y curaremos juntos y vamos ahorrando también todos juntos vamos ahorrando vamos a ver aquí no hay una línea de crédito no de la fiebre amarilla dirección los ángeles leyes para pagarle a todos estos tipos porque si no va a ser absolutamente muy complicado y poder renovar a toda esta gente oye saludos evidentemente muchos saludos besos y abrazos para todos los miembros del canal quieres ser miembro del canal quieres estar en el grupo de telegram directamente al lado del botón suscribirse hay un botón se llama botón unirse y le das al botón unirse dale dale sin miedo no muerde parece que muerde pero no muerde el caso es que no muerde le das y a partir de ahí tienes en una aparición absolutamente estelar en el grupo de telegram con más de 60 infectados muy bien saludos evidentemente a todos esos señores y muchos más por ejemplo en los comentarios del último directo salud para lanosho para cesman para david rosa para franny pinchardo para marco rojas para de robert y cerramos hoy señores con vulcanes y wilfred m rodríguez gómez gracias a todos como siempre ya sabéis redes sociales arroba la fiebre leikers en twitter en instagram en facebook y nos podéis seguir en nuestro canal de streaming en twitter os dejamos ahí el enlace en un comentario fijado y nos vemos en el próximo vídeo telita apretar en comentarios hasta luego infectados